La RUY, no digo más apellido, porque... Lupus eritematoso o no, que te conviertas en lobo. Y sí, efectivamente, puede producir un cambio de aspecto de fisionomía hacia un lobo. Y se llama lupus por eso, entre otras cosas. ¿Bien? Lupus de lobo. Si lo veis ahí, y me acuerdo de una amiga psicóloga que en la enciclopedia médica... Lupus, pregunto por el lupus y le pongo a leer. Y además va afectando tal la fisionomía, el lobo... Y me inventó una historia entre medias. Y ella flipaba. No me jodas que existe una enfermedad en la que te conviertes en lobo. Y el hombre no. Te pones colorado, se ensombrece la piel, una serie de cosas que van pasando. Y que, bueno, en su momento era como una transformación, por decirlo así. El lupus es muy dependiente de varias cosas. Del cortisol, del estrés, de la vitamina D... Sobre todo de un proceso de citrulinación en una proteína que se llama enolasa. Si la enolasa se citrulina, la enolasa está en todos los tejidos del cuerpo. Si se citrulina, produce proceso inflamatorio de PAD4, reaccionando en lo que conocemos como una autoinmunidad. Que no es autoinmunidad, solo que no reconoce la enolasa citrulinada. Es una cosa rara que la inmunología no reconoce. Entonces intenta eliminarla. Y como está en todos los tejidos la enolasa, pues empieza a atacar a todos los tejidos. Que sea la piel, que sea el tal... ¿Dónde comienza el problema del lupus? En el digestivo. Es muy, muy, muy dependiente del intestino delgado y del colon. Mucho. O sea, un problema del lupus no es lo que vemos por allá. Nos da igual porque es un problema de permeabilidad, inflamación y alteración del microbioma. Y es lo que hay que pensar en tratar inicialmente y el otro va a mejorar solo. O sea, olvidaos de los otros síntomas porque no hace falta. Evidentemente se estudia cada caso en particular. Lo estoy simplificando mucho, ya hablamos del próximo día. Y hay que tener en cuenta algunos pasos para ayudar a hacer inmunotolerante al sistema inmune con la citrulina, con tal, una serie de cosas. Pero los lupus se pueden recuperar bastante, bastante bien con medicina china y un poquito de conocimiento de lo que se sabe hoy en día de inmunidad. Bien, entonces, bueno, el próximo día lo explicamos si queréis. Y vemos tratamiento para lupus de los que hemos hecho mogollón con un porcentaje de éxito prácticamente del 100%. Entonces, bueno, pues, ¿vale? Entonces, bueno, ahí se lo dejamos a Mónica para que vaya buscando información sobre la enolasa y la citrulina y el PAS4 y el PAS4. Todo junto. Así que, con esto, si no hay ninguna preguntilla así ahora mismo, que... Sí, nos has dejado la tonificación y dispersión. Ah, sí, sí. Bueno, quería añadir este detalle porque voy añadiendo pequeñas cosas que me acuerdo porque ya hablamos de tonificación y dispersión en otra clase anterior y cosas así. Y ya estuvimos especificando un poquito más. Pero, como añadir este detalle de las tonificaciones y dispersiones locales, ¿bien? Locales, eso es. Por ejemplo, también podemos dispersar por el número de agujas que punturamos. También podemos dispersar o tonificar utilizando el martillo de siete puntas. También con la moxa. Pero todas van teniendo un sentido parecido. ¿Bien? La piel y el martillo de siete puntas se llevan muy bien. De tal manera, hoy lo hemos usado en una paciente con una piel atópica que tiene, bueno, pues en la parte del codo derecho y en la axila izquierda, tiene ahí manifestación de piel atópica. Y esto con el martillo de siete puntas es de coña, o sea, va muy bien. Bien, recordad que el picoteo de las agujas en la piel afecta directamente a la energía del metal, ¿bien? Y lo que vamos a hacer es aquí, fisiológicamente, lo que estamos dando es un pepinazo de inmunología de resolución. Cuando hay un hongo, cuando hay en los pies o en tal, y vemos allá martillo de siete puntas, que eso va maravilloso, ¿bien? Pero muy bien, o sea, se va insistiendo y, bueno, Consuke es la que lo suele hacer, estas cosas, cuando alguien tiene algo en un pie y tal y va haciendo, pues ella es la que tiene la experiencia más nueva. Yo lo he hecho muchas veces anteriormente, pero que va muy bien, o sea, que no lo dudéis. Bien, entonces, se pueden dispersar, con todos los conceptos que sepáis de dispersar, de manera local, muy fácilmente. ¿Que está congestionado y hay estancamiento? ¿Porque está inflamado? Pues hay que dispersar, de manera local, ya está, no os compliquéis la vida, ¿bien? Pero el punto agua alivia el dolor, no pienses en el dolor, si el dolor va a bajar cuando ya se disperse, el estancamiento que hay ahí de gin, ya está, ¿bien? No, no es otra cosa. Por ejemplo, en un codo, tenemos la idea de, por ejemplo, el canal de corazón, el siete de corazón, mal que mal, nos atrevemos a dispersarlo alguna vez. En general, en medicina china. Ahora, vamos a dispersar el tres de corazón, vamos a dispersar el cuatro de corazón, vamos a dispersar el ocho de corazón, vamos a... Y es como, hay ahí un parón porque hay un vacío legal de conocimiento importante. Y sale la duda y sale la premisa esta de, que nos revuelve de, al emperador no se le toca. Y entonces esto lo jode todo, porque no sabemos muy bien si podemos o no, pues se dispersa o no se dispersa. Y entonces, a ver pulsología, dice, bueno, si está pleno lo voy a dispersar. Pero ¿cuál es el punto de dispersión? El siete, mierda, ¿y puedo dispersar los otros? ¿Y qué pasa? Si lo disperso va a pasar algo en el ánimo de la persona. Pero el tres de corazón se dispersa habitualmente en una tendilitis de codo. Es decir, tengo una epicondilitis externa en el codo. Externa quiere decir, es más ligada al canal de intestino grueso, para que lo coloquemos. Pues, normalmente, se dispersa el tres de corazón y para movilizar el estancamiento de humedad local, se tonifica el once de intestino grueso. Y disperso el punto de inflamación de donde se inserta el tendón. Y ya está, Santa Pascua. ¿Bien? El músculo está congestionado, bloqueado del dolor y de la tensión sobrecarga que hay en todos los extensores de los dedos medios y del índice, ¿no? Entonces, ¿qué hago con el 10 de intestino grueso que también se usa? Coño, esto, si está todo contraído así, ¿esto qué es? ¿Gin o Jan? Gin. O habrá que dispersarlo, coño, si quieres aflojarlo. Ya está. Y si yo quisiera que se nutriera el músculo y aflojara, coño, pues te vas al 34 de vesícula biliar, pero no local. Y este lo estimulas y lo tonificas. ¿Y qué va a hacer? Que coma el músculo y que afloje la fibra. Pues lo hago desde lejos. Lo hago desde algo que voy a provocar una respuesta general. Si yo me voy al canal unitario, ¿quién va a pasar por aquí también? Pues el Sanchao. ¿Bien? Sanchao va a venir por aquí y va a cruzar por detrás. Y el intestino grueso, los dos. Entonces, ¿cómo puedo nutrir? ¿Quién lleva alimento a los miembros superiores de energía yon? El yamin, el intestino grueso arriba, el estómago abajo. Perfecto. Pues me voy al 36 de estómago y lo voy estimulando y empieza a aflojar por el canal de intestino grueso. Y voy estimulando al 34 y empieza a comer el músculo y eso afloja. Pero lo hago desde allá. No lo hago local. Es local. ¿Cómo está? Como una piedra. O de pierson la piedra. Ya está. Así como de primeras. ¿Siempre se hace así? No siempre. Como veis, ya depende de habilidad y sutileza en algunas cosas. Pero si yo esto lo veo como una piedra todo yin, pues lo yanguinizo solo por compensar. Y ya la misma, esto en la misma sesión, puedes dispersar arriba y tonificar abajo. Claro, claro, se sugerirá. Si tienes una tendinopatía, el 34 va a caer. No tiene energía la vesícula biliar. Bueno, ya me encargo iba antes de llevarle a la vesícula biliar y luego ya. Tengo una tendinopatía. ¿Habrá problema en la vesícula biliar? O en esta sociedad, la vesícula biliar suele estar en vacío. Bueno, pues no. Es raro. O sea, que aunque no lo viéramos en el pulso, sería raro equivocarse. Y por otro lado, ahí iba a decir otra cosa. Ah, también, tendinomuscular, dreno el canal, el punto tin del sanchao, del intestino grueso, lo sangro. Y esto va a aflojar, o claro que va a aflojar. ¿Por qué va a aflojar? Recordad, el tin va a hacer que empiece a drenarse la sangre fuera de los vasos. Y la energía fuera de los vasos. Se va a desbloquear y se va a movilizar. Y va a empezar a canalizarse. Esto traducido es, va a empezar a comer el músculo y va a poder regenerar, nutrirse. Y aflojar el dolor, entre otras cosas, porque descongestiona. Por eso sangre del tin provoca esa respuesta. ¿Vale? ¿Sí? Y pues, bueno, esto y las millones de cosas que podemos hacer. Que si chico, que si tal, que si un beso en la frente. Pues, que si, mogollón de cosas. Oye, que parece que no, pero un beso en la frente también alivia, ¿eh? Muchas veces es como, po, gracias. Me sigo doliendo igual, pero lo llevo mejor. Un beso en la frente, claro que sí. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues con esto y un bizcocho. Familia, vamos a poner musiquita a nuestra amiguísima Mara, que canta también. ¡Chao! Antes de hacerlo estallar, quiero que aguantes mi mano. Dime si el pulso es constante o es un murmullo lejano. No me arrastro nada esta vez. Traigo el carrete velando. Es pronto para irnos, ¿qué hay que hacer, qué hay que hacer? Ahora que todo está hablado, lo intenté, lo intenté. Hoy tu silueta es un pájaro que bate sus alas detrás de mí, me silba y enreda mis pasos. Oh, por favor. Oh, oh, oh. Oh, oh. Gracias por ver el video